La Vejanía es Amor Tú y solo tú, solo tú y solo tú, chuchu Pongo otra vez la canción para seguirle la rima Hay que cambiar este clima de alcohol y autocompasión Lléname otro vaso de ron para quitarme esa mujer de encima Que me bajó la autoestima y me subió la presión Solo tú, tú y solo tú, solo tú y solo tú, chuchu En este bar, precisamente en este bar No la conocí, jamás la vi entrar Por eso todo este lugar está lleno de su ausencia De su total indiferencia Por una charla de barra Ay, 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 ay Pongo otra vez la canción para seguirle la rima Hay que cambiar este clima de alcohol y autocompasión Lléname otro vaso de ron para quitarme esa mujer de encima Que me bajó la autoestima y me subió la presión Solo tú, tú y solo tú La Vejanía me hace llorar y llorar por ti Ese bolero me hace mal Me recuerda a mi vida Pues la letra se me olvida y es bastante banal El corazón te lo da El dinero se lo llevan Pero los socios se quedan Y las mujeres se van Pon otra vez la canción Para seguirle la rima hay que cambiar este clima De alcohol y autocompasión Lléname otro vaso de ron para quitarme esa mujer de encima Que me bajó la autoestima y me subió la presión Vámonos dando la mano Calabaza, calabaza Sabes mi casa es tu casa Y tú mi único hermano Sírveme un último laer La noche me puso triste Si preguntan no me viste Y que Dios Te lo pa' Para seguirle la rima Hay que cambiar este clima De alcohol y autocompasión Lléname otro vaso de ron Para quitarme esa mujer de encima Que me bajó la autoestima Y me subió la presión Solo tú Solo tú Y solo tú Y solo tú Y solo tú Y solo tú Chuchu Solo tú Tú Y solo tú Solo tú Y solo tú Chuchu Para seguirle la rima Hay que cambiar este clima De alcohol y autocompasión Lléname otro vaso de ron Pa' quitarme esa mujer de encima Que me bajó la autoestima Y me subió la presión Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, 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 tú